Resolución viene a refrendar una ley que se promulgó en el 2021, que es la ley de fortalecimiento. En esa ley se hace una excepción a los pagos de los servicios públicos a las entidades de bomberos, tanto lo que tiene que ver con energía eléctrica, gas, agua, cloacas, incluso telefonía. En cuanto a las entidades de Camus y de entidades privadas, siempre hacían referencia a entes superiores. En este caso Camus y a Enargas y Telefónica a la regulación que tiene de las telecomunicaciones. Igualmente hemos hecho las gestiones como hacemos siempre, a través de la federación, a través del consejo, sin haber tenido respuestas y bueno, esta circular, esta resolución es la que nos está aportando esto que nosotros venimos peleando desde el 2021 a la fecha. Y la realidad es que es recontra positivo. Nosotros tenemos una organización bastante grande, una estructura muy grande, los costos son bastante elevados, siempre buscándole la llave para poder sobrellevarlo, pero hay instituciones que no tienen esos recursos o hay instituciones que no tienen una ciudad como la nuestra, como la de Trelew, Madrid, Nesquel, donde los vecinos son los que realmente sostienen la institución, generando con su aporte económico esa ayuda. Hay ciudades que son mucho más chicas y entonces los costos en cuanto a la tarifa, como todo el mundo le llega hoy, incluso en la casa de uno mismo, son elevados, entonces el impacto es super positivo. Teniendo en cuenta que son todos los servicios, un gran ahorro para las instituciones, que en realidad no es un ahorro, sino que ese dinero se destina para otro tipo de inversiones. Una vez que con esta resolución nosotros seguimos sumando y aportando datos para que la parte que tenga que ver con la tecnología y telecomunicaciones también haga lo propio.